Radio de derechos indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Radio de derechos indígenas Radio de derechos indígenas Radio de derechos indígenas Dices la Madre Naturaleza en Comalapa, Guatemala y en todo el mundo, en medio de la agonía, sin que los extractores cesen con el deterioro que generan. julio escuchas la agonía de la madre naturaleza pidiendo que nosotros como sus hijos lo defendamos a pesar de la lucha de algunos pueblos en guatemala no ha sido suficiente para que cese la explotación si marta necesitamos que todos nos unamos y que nadie se quede atrás lo que hagamos hoy por nuestra madre naturaleza será lo que le dejemos a nuestros hijos si no hacemos nada hoy la pregunta es qué será de ellos la madre naturaleza llora mucha sangre cada vez que van despedazando sus entrañas es como si a una mujer le quitaran la matriz sabiendo que es lo que da vida la desinformación también ha servido para muchos para que las personas desconozcan sobre estos males o en muchas ocasiones los confunden dándoles información falsa para que no defendamos nuestros derechos como pueblos originarios sabes qué es lo que más me da tristeza julio es que muchos aún sabiendo del tema lo ignoran y no quieren hacer nada al respecto en defender a la madre naturaleza y es más aún sabiendo que a sus hijos les dejarán un mundo sin nada cómo subsistirán entonces marta te acuerdas que visitamos a nana rosalvina más y conversando con ella nos decía sobre los daños que la minería en nuestros pueblos lo que me llama la atención que a su edad continúe en la defensa de nuestras tierras la minería trae grandes secuelas cierto genera algún empleo pero no es para todos sabiendo que los afectados somos nosotros sabiendo que esto genera sequías enfermedades y muchas cosas más y es lo que no nos cuentan los daños que dejan en nuestros territorios sólo nos dicen lo bonito los beneficios pero son beneficios a corto plazo la afectación que queda es para toda la vida porque la madre naturaleza quedará sin vida estéril nuestras aguas se van a acabar y quién por nosotros en el futuro mientras que sabemos que nuestra vida y vivir es el agua acá no es posible que se den estas cosas pero dependerá mucho del aporte de nosotros como vecinos y ciudadanos si queremos cooperar en defender lo que es nuestro interesante el conocimiento de la nana rosalvina más julio teniendo estos conocimientos me sorprende ya que es el conocimiento que muchos deberíamos de tener y que nadie nos venga a engañar dicen que traen desarrollo pero la pregunta es desarrollo para quien o para quienes será ese desarrollo o como diríamos como buenos ciudadanos no nos baboseemos lo que logremos hoy como pueblo será lo que las nuevas generaciones podrán disfrutar y no sólo ellos será lo que también ellos tendrán de compromiso en defenderlo dejándoles también a sus hijos lo que ellos defiendan julio te acuerdas que también platicando con nana rosalvina más nos compartía sobre la sensibilización que también se les hace a la gente sobre estos temas de extractivismo que no son nada fácil si marta no es nada fácil ya que muchas personas se alarman y otras que sólo se reirán de lo que uno dice y no entienden que es una situación que nos puede exterminar a todos sí julio pero invitemos a que todos escuchemos a nana rosalvina y lo que ella nos diga nos incentive a luchar y defender lo que es para los pueblos estamos viendo de cómo llegar al corazón de la gente hacer esa sensibilización no es nada fácil como lo hacían los abuelos antes se apoyaban mutuamente cualquier trabajo comunitario lo hacían algunas comunidades en comalapa y guatemala aún lo hace es un ejemplo que tenemos que si se puede cuando hay buena voluntad muchas veces con la presión generamos conflictos haciendo conciencia no generamos conflictos no es difícil pero todo tiene su proceso no es nada fácil sacar temas como estos estamos tratando que las personas les llegue el mensaje estamos viendo de cómo utilizar a los medios de comunicación para que también ayuden porque estamos viendo que hay licencias que ya se han otorgado en nuestros territorios y debemos estar atentos sabemos que hay persecuciones y criminalizaciones pero con la ayuda de un pueblo ya un estado no puede hacer nada al respecto me llama la conciencia marta lo que nos cuenta nana rosalvina trabajar como lo hacían nuestros abuelos lo hacían en mutuo acuerdo y nadie se peleaba porque todos estaban de acuerdo en luchar por un mismo objetivo Julio ahora la pregunta para todos es estamos dispuestos a defender lo que es nuestro estamos dispuestos a dar la vida por nuestra madre naturaleza como ella lo ha hecho por nosotros si marta porque lo que hagamos por nuestra naturaleza nuestros hijos lo agradecerán y las nuevas generaciones tendrán donde poder seguir viviendo te sumas a esta lucha para nuestros pueblos o quieres ser parte de quienes solo callan y no defienden si a la sobrevivencia de los pueblos y no a la minería digamos no a la minería en los pueblos de todo el mundo queremos vida no muerte y destrucción y no a la minería en los pueblos de todo el mundo y no a la minería en los pueblos de todo el mundo y no a la minería en los pueblos de todo el mundo y no a la minería en los pueblos de todo el mundo y no a la minería en los pueblos de todo el mundo y no a la minería en los pueblos de todo el mundo y no a la minería en los pueblos de todo el mundo y no a la minería en los pueblos de todo el mundo y no a la minería en los pueblos de todo el mundo y no a la minería en los pueblos de todo el mundo y no a la minería en los pueblos de todo el mundo y no a la minería en los pueblos de todo el mundo ¡Gracias! 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 Hija de la tierra, sembraste esperanza, ahora vuela, camina libre, pues el eco de tu lucha y tu sonrisa retumbará por siempre, en cada amanecer. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.